Buenas tardes, Dios les bendiga, soy la hermana Dolis Rodríguez, pertenezco a la misión Guanare número 5, donde pastorea nuestra hermana Kenia de Vance, y allí en la misión pastoreo la congregación número 1, la congregación número 10, soy presidenta de dama de la misión y soy coordinadora del grupo número 3 de Mujeres de Guanare. La ofrenda misionera para mí significa que a través de ella podemos seguir impulsando, llevando el evangelio hasta donde no podemos llegar personalmente. Nosotros con nuestra ofrenda impulsamos a que sigan enviando misioneros al campo internacional para que se siga haciendo la obra de Dios, que la obra del Señor siga creciendo y creciendo y que se suplan muchas necesidades que hayan en la obra. Mi motivación es, desde que creí en el Señor, a la edad de 15 a 16 años, se empezó, recuerdo, que la ofrenda misionera, una de las primeras ofrendas misioneras que se hicieron, que se pidieron, no sabíamos que era eso, pero lo intentamos. Recuerdo que nuestra hermana Rodulfa de Cortés y mi persona decidimos hacer unas hallacas para darlas para la ofrenda que se estaba recolectando. Y bueno, hicimos las hallacas y llegaron unos borrachitos, se sentaron en la acera del templo y empezaron a comer hallacas. Los borrachitos pagaron, comieron, pagaron y se fueron, pero regresaron con otros borrachitos. Así que la ofrenda, esas hallacas, esa misma noche, como a las 10, 11 de la noche, se terminó la fiesta de las hallacas porque los borrachitos se la comieron. Y recuerdo que fue una ofrenda misionera muy grande que dimos. Esa vez fueron 10 bolívares para aquella entonces. Entonces, bueno, siempre la misión, para aquella entonces no éramos misión guanares 5, éramos central número 2. Luego, siempre hemos sido impulsores de la ofrenda misionera. Siempre hemos trabajado con alegría. Y recuerdo pues que siempre hemos estado para la gloria de Dios de primeros. Desde el principio hemos estado de primero en dar nuestra ofrenda misionera. Cuando el pastor, jefe de misión, en este caso nuestra pastora y el pastor jefe de los obreros, da la información y dicen luz verde para trabajar por la ofrenda misionera, la misión guanares 5, arrancamos con una gran fiesta. Porque la ofrenda misionera para nosotros, los de la misión guanares 5, es una gran fiesta. Ahí nos enteramos. Ya viene el jefe de zona también y dice empezamos a trabajar por la ofrenda misionera. Cada pastor de congregación anima a sus ovejas a que trabajen por la ofrenda misionera. Y empezamos ya, luz verde, luz verde. Ya no paramos cualquier actividad que tengamos y solamente trabajamos para la ofrenda misionera. Creo y estoy segura y convencida de que debemos trabajar para la ofrenda misionera porque no solamente se envían misioneros al campo internacional. La obra evangélica Luz del Mundo también hace muchas obras sociales. Hace ayuda al necesitado, ayuda a los que no son cristianos también se ayudan porque no solamente se ayuda al pueblo de Dios sino también al pueblo, a los vecinos. Miren, les cuento que la obra ha pagado entierros, la obra ha pagado UCI en las clínicas, ha pagado tratamiento. Pero eso es a través de la ofrenda misionera que nosotros damos. Y eso nos impulsa, eso nos llena de alegría y eso nos llena de mucho gozo saber que estamos haciendo algo para ayudar al necesitado y seguir y que la obra siga creciendo. En mi vida, a mi edad, no dependo de una pastilla, de un tratamiento. Que tengo que tener un tratamiento porque sufro de alguna enfermedad. No, 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 no. Dios me ha dado una casa. Bueno, de hecho, al lado de mi casa tengo un pozo de agua potable que hizo la obra. Imagínense, nada más abro la llavecita del pozo y tengo agua potable. No tengo que salir por ahí a buscar agua potable. Tengo agua potable en la casa. Esa es una bendición de Dios que no la tienen todos. Y bueno, Dios me ha regalado hijos que son inteligentes, que trabajan, que son sanos, que son profesionales. Y tengo, pues, a su debido tiempo Dios suple todas mis necesidades. Dios suple todas mis necesidades. Puedo tener, y una de las cosas que me gusta es que puedo compartir. Puedo compartir, puedo compartir esta bendición con los vecinos, con la familia, con los necesitados también. Lo que Dios nos permite dar. Porque ustedes saben que no tenemos, no damos porque tenemos. Sino que tenemos porque damos. El Señor, la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Esas son promesas bíblicas que nos impulsan. Que yo me, personalmente, yo me he agarrado de esas promesas y que hago trabajo para la ofrenda misionera con mucha alegría, con mucho gozo. Y bueno, es una bendición. Y animo a las hermanas de la misión, a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a que trabajen también. Hay unos que se quedan atrás, pero al ver el impulso de los que vamos adelante, ellos siguen la carrera detrás de nosotros. Todo lo que yo tengo, no lo tengo porque lo he trabajado. Lo tengo porque le he dado a Dios. Y yo seguiría trabajando para la obra del Señor, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Jamás, ninguno que trabaje en la obra del Señor, no va a tener una bendición grande. Uf, demasiado grandes son las bendiciones que Dios manda sobre nuestras vidas. Salud, ropa, calzado, gracia. Imagínense que la gente ve a uno y le pregunte, ¿usted es cristiana? Que la gente respete a uno por lo que uno es. Porque no dicen, ahí va la chismosa. No, 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 no. Ahí va la hermana, le dicen a uno. Ahí va la hermana. Esa es una honra que le digan a uno, pasó la hermana. ¿Saben dónde vive la hermana, Dolis? ¿Saben por dónde anda la hermana Dolis? Entonces, esa es una honra. De seguir trabajando por la ofrenda misionera hasta que Dios me dé vida. Bueno, mis inicios en la obra. Permanecí 17 años en la casa del Pastor Jaime Van Puerta. Ellos se iban a viajar y yo quedaba con los niños. Ya luego salí de la casa del Pastor Puerta. Pasé a la emisora Luz 102.1 FM aquí en Guanare. Y tengo una bendición, pues que yo soy, que le lavo la ropa al Pastor Puerta por muchos años. Y trabajo para la ofrenda misionera, vendiendo empanadas, vendiendo cachapas. Bueno, ahorita vendo café, café en polvito. Ajá, este, se hacen vendimias, se hacen rifas. Las hermanas hacen hallacas, se hacen picadillos. Se hacen infinidades de cosas para trabajar, para dar nuestra gran ofrenda misionera. Si ustedes saben, nosotros los de la misión Guanare 5 siempre no nos paramos. Vivimos siempre a dar una gran ofrenda misionera porque no queremos servirle al hombre. Ni para que nos digan que somos los mejores, sino que nuestros pastores que han pasado por la misión nos han enseñado, nos han dicho, nos han inculcado, nos han ayudado, nos han impulsado a trabajar por la ofrenda misionera. Y los que vienen detrás de nosotros, pues nosotros vamos siguiendo ese ejemplo, van siguiendo nuestros ejemplos de trabajar. Los nuevos creyentes ya ven que somos, ¿cómo se trabaja? Pregunta, ¿cómo hacemos? Entonces, trabajamos con los niños, como lo dije antes, con las mujeres. Y infinidades de cosas hacemos en nuestra misión para que siempre el nombre del Señor quede en alto. Este, les diría que ellos tienen que tomar una decisión, porque yo les voy a decir algo. El servirle al Señor es una bendición muy grande. Es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas. Servirle al Señor y trabajar por la ofrenda misionera es más grande la bendición. Porque, y yo le invito a todas aquellas personas que no les gusta, que ven la situación país como una traba para no trabajar. El dólar sube dos veces al día, que el sueldo es muy poquito, que no nos alcanza para nada. Pero si nosotros nos dedicamos, nos proponemos y ponemos por fe y en práctica, el trabajar por la ofrenda misionera lo logramos. Recuerdo que una vez no tenía nada para la ofrenda misionera. No se pudo trabajar para la ofrenda misionera después que salimos de la pandemia. Estábamos encerraditos, estábamos todos escondiditos. Pero también el Señor nos dio la victoria. En menos de una semana lo hicimos y dimos nuestra gran ofrenda misionera. Porque el Señor nos bendice, el Señor nos ayuda. Y Dios ve nuestro deseo y Él nos da su bendición. Bueno, de contarte una de muchas experiencias. Pero te voy a contar una de mi hija. Mi hija pues tendría escasos cinco años. Pero también yo la estaba enseñando a que trabajara por la ofrenda misionera. Entonces le comprábamos una bolsa de chupeta. Y en las vendimias ya se llevaba su chupeta y se llevaba su respectivo bolsito. Y ahí iba echando su dinerito. Porque yo estaba ocupada con las empanadas y no podía estar sentada en un lado de ella vendiéndole las empanadas. Pero ella iba, cada vez que le daban un billete, ella iba corriendo donde estaba José, José Valls. Y le decía, cochero, ¿cuánto me queda y cuánto tengo que dar? Yo creo que José estaba muy ocupado también con el sonido. Con la repartidera de empanadas y con la fiesta que teníamos ahí. Y José le dijo, mire Ana María, cuando le den un billete, usted le dice que se acabó el guarto. O le da otra chupeta. Cuando contamos esa noche había un dineral muy grande. Y entonces yo le dije, Ana María, ¿por qué hay tanto dinero? Porque más o menos sabíamos lo que era. Y bueno, porque José me dijo que era así, como ya le conté. Pero hoy en día, mi hija, a pesar de que ha pasado por situaciones terribles de enfermedad. Hoy mi hija es una profesional. Hoy mi hija es una diseñadora gráfica. Y ahorita también sigue. No está aquí en este país conmigo. Pero ella... Me dan ganas yo. Bueno, ella pues, desde donde está, envía también su ofrenda misionera. También mi hijo lo hace. Y es una bendición. Son muchachos sanos. Son muchachos que no anda la justicia detrás de ellos persiguiéndolas. No son muchachos que yo permanezco esperándolos y pensando, andan tomando, andan haciendo esto. No, son muchachos que se han dedicado a servir también al Señor con su ofrenda misionera. No son muchachos que se han dedicado a servir también al Señor con su ofrenda misionera.